El pantalón que es El pantalón que es Quiero también decir que a nombre de Wakanda En la avenida España número 65 Es para que usted vaya a disfrutar En familia En Wakanda hay de todo Comida, karaoke, especiales Y usted va a Wakanda En la avenida España número 65 Tenemos una Algo importante de Wakanda Es que Wakanda Hay un servicio Que es number one Héctor Aquino Con Tecnología al Día Y Jordi Internacional Muchas gracias Príncipe Esperando que nuestros televidentes Estén bien Dando seguimiento a este segmento Como cada Sábado Para educar en tecnología Héctor ¿Qué es la domótica? La domótica Príncipe Es un proceso De integración de tecnología Hacia las casas Por ejemplo En el segmento pasado Hablamos un poco De la integración De la tecnología Con el área financiera Que es lo que da la FinTech En este caso Vamos a hablar De la domótica Que es lo que permite Que tú puedas automatizar Todos los procesos O todos los equipos A nivel de la casa Por ejemplo Tú puedes a través De un dispositivo electrónico Con una aplicación programada Controlar las luces De tu casa Desde tu teléfono Desde tu smartphone De donde quiera que tú Eso se está usando Sí Eso se está usando Mucho Porque de antemano Se convierte en un elemento De ahorro A nivel económico Porque si se te olvidaron Las luces Tú puedes desde tu celular Apagarla Puede prender el calentador Puede almacenar información A nivel de la nube De tu cámara De videovigilancia Entonces En esencia La domótica Es un componente electrónico Que contiene Una aplicación Que se integra Con servicios tecnológicos A través de internet El cual permite La automatización De todos los componentes De tu casa Entonces Eso es lo que se llama Casas inteligentes ¿Qué sucede con esto? Hoy en día Pues la mayor cantidad De la casa No tiene tecnología Que le permita Pues utilizar Ese tipo de servicios Sin embargo Existen componentes Ya electrónicos Que se integran Y se hace un proceso De adaptación Para que tú no tengas Que hacer una inversión Del 100% De los equipos A nivel de la casa Ya sea Desde la cámara De videovigilancia La cerradura De la casa Las cámaras Conectores eléctricos Aéreo acondicionado Y todo ese tipo de cosas Entonces ¿Qué facilidad tenemos Con la parte De la domótica? Por ejemplo Si tú tienes Una cerradura inteligente Y por casualidad De la vida Se te olvidó La clave O alguien se le olvidó La llave O de repente Llegó un familiar ¿Puede abrirlo con un celular? Sí, claro ¿Cómo? De antemano Desde manera remota Tú te conectas A la cerradura Le creas Una clave Un pin de acceso Para que la persona Que está Pues pueda tener Tener acceso a esto Ahora bien Dentro de este proceso Existe Lo que se llama El internet de las cosas Es parte Lo que lleva La filosofía De la adaptación De internet Como una plataforma Para facilitar Y automatizar Los procesos A nivel de la casa Sin embargo Pues esto tiene Dos componentes Importantes Tiene la parte De la seguridad Porque tú estás Exponiendo Toda tu casa En sentido general A una conectividad De internet Entonces existen A nivel de los proveedores De servicios Servicios de ciberseguridad Administrado El cual te permite Controlar el acceso A cada uno de esos dispositivos A nivel de la casa Por lo que es Sumamente importante Que al momento De tú automatizar Todo lo que tiene En la casa Desde la cerradura El aire acondicionado La nevera Las cámaras De videovigilancia Pues que tú apliques Los controles elementales A nivel de seguridad Que te garanticen Que tu casa No pueda ser vulnerada Por un ciberdelincuente Entonces en términos generales Es importante Ya uno controlar Con su móvil En la oficina En la casa En donde quiera Que uno esté En el vehículo también Correcto Sí en el vehículo incluso Porque que facilita Con eso Que tú puedes mantener El control 100% de tu casa En todos los componentes Que tiene A veces tú sales rápido Por el agestreo Que tú lleves Se te olvida El aire acondicionado Encendido Se te olvidó El calentador encendido A través de la domótica Te permite Que tú puedas tener Una conexión remota Y puedas apagar Ese dispositivo O si de repente Tú llegaste Como decíamos Un buen dominicano Y querías echar Una pavita Al mediodía Y bueno Voy a almorzar Pero cuando llegue Necesito que el aire Este encendido Pues tú a través Del celular Puede entrar Al aire acondicionado Y encenderlo Sin embargo El tema de seguridad Es importante Porque hemos tenido Casos acá en el país De que empresas Han sido vulneradas A través de un aire acondicionado Por lo que es importantísimo Que al momento De implementar Este tipo de tecnología Se asesoren De un experto En la materia Que pueda aplicar Los control A nivel de seguridad Que le garantice La integridad De su casa Al utilizar Este tipo de tecnología Bueno señores Importante esto Muy importante El otro componente Que genera la preocupación A nivel de implementación De esquemas de domótica En la casa Es donde yo voy a almacenar La información Que yo necesito Conservar Por ejemplo De mi cámara De videovigilancia En este caso Uno tiene un NBR Que es como se llama El dispositivo central Donde se conecta la cámara Que almacena la información Y tiene una capacidad Limitada Para tú guardar video Pero tú dices Bueno yo necesito Tener por lo menos 60 días de almacenamiento Porque tengo Una cantidad De flujo Importante En mi casa Entonces Ahí es donde entra El servicio de cloud O almacenamiento En la nube Que por un costo mínimo Toda la información Que tú necesitas Almacenar De tu dispositivo A nivel doméstico Como Las cámaras De videovigilancia O cualquier información De histórico De movilidad En tu casa Pues tú puedes almacenarla Por poco En los servicios de cloud El cual existen Múltiples compañías Que ofrecen Ese servicio De manera A costo efectivo Por lo que en esencia Era lo que queríamos Abordar hoy Con nuestro público Para que tengan El conocimiento De la domótica Que en esencia Es la integración De electrónica Y tecnología Para la automatización De los procesos De la casa A una mujer Sería bueno Para pagarla De vez en cuando ¿Dónde le pondríamos Ese seguimiento De la domótica? Ahí hay que irse Un poquito más profundo Bueno, gracias A Héctor Aquino A nombre de Wakanda Número 65 De la Avenida España Y ustedes Tienen cosas importantes En este programa Y gracias A los pantalones Quero.3 El pantalón que Y esta noche Hay un especial En Wakanda Hay un especial Dos por uno En cerveza Y dos por uno En hamburguesas Y especial Dos por uno ¿Y en la comida? Dos por uno También en hamburguesas Ay, mi madre Señores, gracias Señor Héctor